Hola chicos, el martes 14 de junio es un día muy especial para todos los que amamos a nuestra CELE y a nuestra Costa Rica. A más de 13 mil kilómetros de distancia va a haber 11 guerreros en la cancha para culminar una clasificación histórica donde arrancamos victoria de las fauces de la derrota. Nuestra tricolor va a ir, Dios mediante, a la próxima final del mundo en Catar. Obviamente todos queremos ver ese partido, pero el país está en una situación compleja. Dar asueto o no dar asueto, decidí partir el ayote por la mitad. Por eso le vamos a otorgar a los empleados del sector público una extensión en su hora de almuerzo para que puedan disfrutar del juego entre Costa Rica y Nueva Zelandia, mandar la buena vibra en la emoción de un pueblo apasionado por el deporte más bello del mundo hasta Catar. Yo creo que eso es lo justo. Le hago un llamado a la empresa privada para que haga lo mismo, pero eso es voluntad de ustedes. Muchachos, que Dios nos los acompañe. Sabemos que van a dejar alma, vida y corazón en esa cancha. Muchísimas gracias. Un abrazo. Vaya, 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 Gracias.